¿Cómo están amigos del mundo entero? El día de hoy nos encontramos en la gran convención Forjando Líderes. Mi nombre es Karen Ríos, soy de Perú y aquí estoy con mi compañero... Fernando Villasís, de Ecuador. Correcto, estamos aquí en una convención inmensa y queremos el día de hoy presentarles un producto espectacular que es un bono que nos da la compañía Glowl Intergor por el trabajo que hacemos aquí. Tenemos aquí el iPad con el logo de la compañía Glowl Aigol, que es una herramienta de negocios que nos brinda la compañía para seguir desarrollando nuestro negocio de forma correcta. Vamos a mostrarles en este momento lo que nos brinda esta posibilidad de tener este iPad. Este iPad nos brinda la posibilidad de tener tres herramientas. Tres herramientas muy importantes. La primera, la presentación del negocio. Aquí tú puedes encontrar las presentaciones del negocio. Aquí tú puedes encontrar los videos del negocio. Correcto. Y por último, también podemos encontrar... A ver, ¿me ayudas Fernando? La aplicación que tú puedes desarrollar el negocio de cualquier parte del mundo. Esto nos muestra la gran seriedad y el compromiso que tiene Glowl Intergor con nuestros clientes. Bueno, sí Karen, muchas gracias. Bueno, cada vez nuestra compañía nos brinda más herramientas para poder desarrollar nuestro negocio de la mejor manera. Cada vez vamos teniendo más incentivos, más concursos, más herramientas. Y eso es lo que nos va a beneficiar a nosotros para poder desarrollar este nivel y llevarlo a otro nivel. Bueno, entonces, porque el oro es... ¡DINERO REAL! Global Intergor, la tienda online de oro. Hágase cliente ahora.